¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah! 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 Bien, ahora úsame como tapete. ¡Ahora! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Ah! Bien, ahora úsame como martillo. ¿Qué? ¡Ah! 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 Ahora úsame como sacapuntas. Si, ¿qué es lo que intentamos demostrar? ¡No! ¿Eres feliz? Pasaré el resto de mis días como un caballete No te fue nada mal Yo solo espero que no quieras sacarle punta a ese lápiz De nuevo